Que onda brothers, aquí otra vez soy Jax Espero que les guste este video con mas claridad A ver si se nota el cambio Y bueno en este video voy a tuvear primero con la derecha y luego con la izquierda Para que se vea porque me gusta tuvear con la derecha Dale, dice Dale, dice Dale, dice Dale, dice Sale a la derecha con la izquierda a ver que sale Dice Dale, 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 dice